Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por dejarme pues compartir este segmento informativo de las criptomonedas. Les cuento que el mercado sigue subiendo. Bitcoin ha superado la valla de los 40 mil dólares y Ethereum, la segunda moneda más grande de este mercado, está coqueteando con llegar a los 3 mil dólares. Así es, esta criptomoneda Ether, Ethereum, ha subido más de un 30 por ciento los últimos tres días y pues se está colocando como una de las monedas más comercializadas del mercado. No cabe duda que pues que esta industria se está consolidando, inversionistas están ganando confianza una vez más, pero hay algo muy interesante en esta nueva famosa ley de infraestructura que está presentando el gobierno de Estados Unidos. La famosa infrastructure bill. Pues aparte del dinero asignado para puentes, carreteras, escuelas y otros servicios públicos, hay muy escondidito en esta ley que consta de más de dos mil quinientas páginas. Podemos encontrar una parte que especifica un aumento drástico en el monitoreo, en el vigilamiento y en las regulaciones para Bitcoin y otras criptomonedas. Es obvio que el gobierno le preocupa esta moneda porque está quitando un poquito de poder al dólar, al famoso dólar. Entonces, como no las pueden regular tan fácilmente, pues poco a poco las quieren monitorear y las quieren vigilar de manera más cerca. Esta es una ley que ha sido introducida, no ha sido aprobada todavía, pero si lo es, puede tener un impacto negativo en el precio de las criptomonedas. Y si no es aprobada, por lo menos esta parte de la ley, pues puede que tenga un impacto positivo y el precio de las criptomonedas siga subiendo. Aquí los tendremos informados, no se preocupen. Y pueden leer más de todo esto en aprende con Yaro punto com. Aprende con Yaro punto com, donde también puedes encontrar todas las clases que ofrecemos a aquellas personas interesadas en aprender más de la industria cripto. Aprende con Yaro punto com y si no me pueden enviar un mensaje al 323-977-9276, 323-977-9276. Gracias, hasta la próxima.